bueno muy buenas a todos chavales hoy estamos en un nuevo vídeo como veis bueno aquí es muy prontito estamos en zamora vale son las 8 y 45 nos vamos a ir a coger un autobús ahora os iré enseñando lugares de donde estamos vale y bueno hoy estamos a 3 de junio son las 8 y 46 como he dicho antes y nada nos vamos si si vosotros ya estaréis viendo en el título pero bueno seguro que lo leéis y aparte bueno lo vais a ir sabiendo a lo largo del vídeo vale chavales así que nada aquí os dejo con el recorrido y a ver si os gusta el vídeo hasta ahora i spent the last two weeks just winning i spent the last two weeks just winning trying to ask you out it's getting everything's all heart's losing bueno chicos pues como veis ya estamos en la estación de autobuses vale por ahí los tenemos bueno ahí está mi madre que me ha acompañado hasta la estación y nada vamos a ver a esperar que llegará ahora juanlu y nos subiremos al bus hora y media y nada marcharemos para ir para madrid hola no vamos a carried hasta la hora del partido. ¡Vamos Madrid, Jelena! ¡Vamos Madrid, Jelena! ¡Vamos Madrid, Jelena! ¡Vamos Madrid, Jelena! Bueno chicos, aquí estamos tú, saludad, saludad al YouTube chavales, madre mía, ya estamos en el Bernadéu, hemos estado gritando en el metro cuando hemos venido aquí, en un calor chavales, madre mía, aquí es periódico, ahí tenéis el Bernadéu, solo nos falta Juanlu, que no sabemos dónde está, pero lo llamaremos ahora, a ver, y a las 7 y media pues entraremos. Dos increíbles chavales, dos increíbles, yo tengo un resultado. Mira, mira 3-2 Bueno, en verdad Tiene que ser 2-3 Sí, 2-3 Alberto, ¿un resultado? Tú la vengala ¿Cuánto? Que vengala ¿Qué vengala? ¿Resultado? 2-1 ¿Resultado? 3-1 a favor del Madrid Yo creo que un 3-1 también A favor del Madrid, chicos Esto es un ambientazo ¡Uy! Que han entrado En un banco ¿Qué han entrado en un banco? 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 ¿Qué han hecho y me lo he hecho? Es que me lo peas ¡Cheria, suja, albaos! Dios, chaval Pero eso Está eso Con vengala Es espectadísimo ¡Gracias! 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 ¡Madre, chavales! ¡Que entramos! ¡Oh, Dios! ¡Que entramos, chicos! Oye, Robert, nos metemos aquí, me hace palco. Vamos allá, chavales. Juanlu, entramos. Esto es increíble, chavales. Con esto nada, hay que vivirlo. ¡Vamos! 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 ¡Madrid! 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 ¡Vamos! 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 ¡Madrid! 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 ¡Sin vacío! ¡Madrid! 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 Bueno chavales, llegó el descanso y ahora vamos a merengar, vamos en parte a uno. Como habéis visto, nada, a ver qué tal será la segunda parte, a ver qué tal. ¡Vamos! 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 ¡Madrid! 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 Vamos chavales, quedan 20 minutos, 20 minutos. Como los reyes de Europa, reyes de Europa, como los reyes de Europa, reyes de Europa. Como los reyes de Europa, reyes de Europa, reyes de Europa, reyes de Europa. ¡Bravo! 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 si no me toca una cámara a contactar un vídeo ¡Campeones! ¡Campeones! ¡Oe oe oe oe! ¡Campeones! ¡No! No, 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 no. Ahora, todos concentrados, llega el momento más esperado de toda la noche, llega el momento de nuestro capitán Sergio Ramos, ahí la tenemos, ahí va, ahí va, ahí llega, esperado. ¡No! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, chavales, como lo habéis visto, pues hemos sufrido mucho, pero somos campeones, chavales. Tenemos ya luce champions. Espero que os haya gustado mucho este tema. Estamos aquí en casa de un amiguete de Madrid, que ya os lo hemos enseñado. Estamos aquí viendo telemadrid un poquito. Y nada, vamos a ver si vienen ahora. Y pasaremos aquí el día un poquito y ya... ¿Qué? Y ya nos despediremos a la noche de vosotros, ¿vale, chavales? Bueno, chicos, estamos aquí en estación sur de autobuses de nuevo. Ya dejamos Madrid. Se ha pasado muy rápido el fin de, chicos. Al menos hemos ganado, que es lo interesante. Hoy, sinceramente, están ya celebrando en el Bernabéu, ahora mismo es a las 9 y media. Tenemos que coger el autobús a las 10. Pero nosotros no nos vamos para Zamora, no podemos quedarnos más rato. Hubiéramos querido haber ido al Bernabéu, pero no hemos podido. Así que nada. Nuestros amigos que fueron con nosotros al estadio están allí. Así que si hay imágenes del Bernabéu, chicos, de la celebración de hoy, las tendréis en el canal gracias a ellos, ¿vale? Así que nada. Cuando lleguemos allí, nos vemos ahora, chavales. Bueno, chicos, pues como veis, ya estamos en nuestra casa aquí en Zamora de nuevo. Ya hemos terminado el fin de semana y ha ido todo súper, súper bien, ¿vale? Nada, quería despedir aquí el vlog. Quería mandar muchos saludos a mis amigos que hemos estado con ellos en el Santiago Bernabéu. Nos han dejado casa para dormir allí en Madrid. También queríamos dar las gracias a una persona especial que, bueno, es el tío de Lucia. Una chica que salió en el vlog también. Que, bueno, gracias a ella pudimos, vamos, gracias a su tío pudimos estar en el lugar que estuvimos viendo el partido. Y, bueno, solo quería deciros que si os ha gustado el vídeo que dejéis muchos likes. Suscribiros al canal si no lo estáis. Y, bueno, si os ha gustado el vídeo me pensaré hacer... Bueno, decirlo en comentarios y demás. Y me pensaré ir a más partidos para hacer más vlogs épicos tipo este, ¿vale? Un saludo a todos y nos vemos en la próxima, chavales. ¡Adiós!